a mí y no podía dejar de hacerla en esta etapa como solista porque realmente es una canción que está dentro de lo más profundo de mi corazón y quiero aprovechar este momento para dedicársela a mi hermana que está presente y a nuestro ángel Federico en este momento de lo más profundo de mi corazón y quiero aprovechar este momento para dedicársela a mi hermana que está presente y a nuestro ángel Federico en este momento de lo más profundo de mi corazón y quiero aprovechar este momento para dedicársela a mi hermana que está presente y a nuestro arte se dedica que está conmigo más profundo de mi corazón sino conmigo más profundo para decir que no te amo, hablarte en el oído y decirte mi amor Necesito decir que te amo hablarte en el oído y decirte mi amor Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en mi almohada que estás en mis sueños en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa que habita hace noche cuando sueño con vos Vuelo de ti y mi amor para fringar mi corazón Solo te den en mi ilusión de eso te cuento como sueño con vos En las noches que invades mi mente vives en un mundo tan lleno de amor Un pedazo en la dulzura que siempre anhelo mi alma y mi corazón Solamente te tengo en mi almohada que estás en mis sueños en cada rincón de mi corazón Solamente conozco en cada rincón de mi corazón la vida hace noche Cuando sueño con vos y me gusta Bueno de ti y mi amor Ven a vengar mi corazón Ven a vengar Ven a amigar Solo vengarte con mi ilusión Cuando sueño conmigo Cuando sueño conmigo Solamente en tu voz Solamente en tu voz ¡Corte los aplausos! Continuamos ahora sí con esta canción muy pero muy especial para mí y no podía dejar de hacerla en esta etapa como solista porque realmente es una canción que está dentro de lo más profundo de mi corazón y quiero aprovechar este momento para dedicársela a mi hermana que está presente y a nuestro ángel Federico que en este momento está escuchando esta canción con nosotros y esto dice más o menos así Necesito decir que te amo hablarte al oído y decirte mi amor que te amo que te amo hablarte al oído hablarte al oído decirte mi amor que te amo y te amo y te amo que te amo y te amo el ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en mi almohada Estás en mi sueño